Hemos gastado Carijos, Iván, Miguel y Lorela Mucha Roja. Pues vamos a hacer la entrega de Bessera Khan. Pues vamos a escuchar de Mambito Samuel, que en paz descanse, Mambito Esperanza. Unas cuantas palabras para la familia Mucha Roja por este donativo. ¿La hija? Unas cuantas palabras. En primer lugar, agradezco a Dios por tener a mi familia viva y con salud. También agradezco a mis abuelos, a mis papitas adorados, a Auro Mucha Huatuque y a la Carta de Pérez. Gracias a ellos por su existencia, estoy aquí presente, mis hermanos. Doy con mucha fe a este paño, para que bendiga toda la familia y derrame mucha salud para todos. Para todos sus hijos, mi tío José, mi tía Lina, mi tía Carmen, a todos los sobrinos, nietos, mis nietos, con mucha fe. Gracias. Ahí están las palmas, ¿dónde están las palmas? Bravo, bravo, bravísimo. Y era la viva de la orquesta. ¿Dónde estará la viva de la orquesta? Muchas gracias. Nos tomamos la foto de recuerdo, por favor. La foto, la foto, la foto, la foto. No hay la esperanza, la foto, la foto, la foto. Miren, 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 miren. Miren, miren. ¿Ya no? Miren, la foto, la foto, la foto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, pues. A mí la esperanza, en nombre de todos sus queridos hijos, pues. Gracias por este manto, muchas gracias. A ver, con cariño y amor. Todos lo hacemos en nombre de mi padre, Samuel, mucha carne, que pade cáncer. Y el amor que le tengo a mis queridos abuelos, Pablo, mucha batuto, cuidando de la carne en paz, que descansen. Todas mi familia, estamos acá reunidos. Dios nos bendiga, ¿no? A la familia, muchas rojas, y mi madre, Esperanza Rojas Pauta, de mi ciudad, Fiorella, y Miguel, muchas rojas. Muchas gracias, con todo cariño, vamos a Castillón y también a un págino, ¿verdad? A un págino como sea en la iglesia. Claro, sí, gracias, muchas gracias, pues. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Vamos al centro. 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 Vamos a ver qué mandan, las varonas o las mujeres, o quiénes les mandan. Ahí está, para todo el Perú y el mundo entero. Ahí está, para todo el Perú. ¡Oye, qué bonito! Ahí está, donde están las palmitas para la pareja. Del Perú. ¡Vamos, mis ricos guaylas! ¡Muévase, chicos! Papito José, ¿qué ha pasado, José? Nadie quiere bailar. Están cheleando, están pelichando. Ah, pues, yo también cheleando. ¡Ahí está rico el caliche! ¡Salud, salud! ¡En la botella! ¡Ay, ay, ay! Otra cosita, pues. Ahí está, agüita nomás, termito nomás. Ivancito, ¿no? Ivancito. Miguel, Miguel. ¿Miguelito? ¿Dónde está Ivancito? En el hermano Mario. ¿Dónde está? En Estados Unidos. En Estados Unidos, para nuestros amigos Iván. En los Estados Unidos, ¿Miguelito ahí? Ahí está. Ahí está. Muchas rojas. Iván, Fiorella, muchas rojas. Claro que sí, está dando Ivancito, Miguelito. Fiorella, mucha rojas. Toda la familia, muchas rojas. No, no. Esperanza, rojas, paucar. Claro que sí, mamita. Esperanza, rojas, paucar. Y el papito... E hijos. E hijos. Están recorrando a tu querido padre, San Juanito. Claro que sí, pues. Ellos están donando el castillón. Gracias por la fe y la devoción, pues. Hermoso y bello castillón, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Vamos bailando! ¡Dianita, Dianita! ¿Por qué no baila, Dianita? ¡Dianita! Ahora la chica se está moviendo. Ahí está. Esto se me gusta. La que se reporta con el tóxico. Muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh? ¡Ciérrese, chicas! ¡Salud, salud! Por ellos. ¡Aunque mal paguen! Aunque mal paguen, pero le sigues dando de comercio, ¿o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no le vas a dar! ¡Eso es mentira! Gracias, gracias. Gracias a la familia, pues. Que nos acompañan. El Rey. Gracias. El Señoría del Rey. El Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud, chicas! ¡Gracias! Acá tenemos el caliche Miguelita, a ver, voy a probar de qué manos están hechas Miguelita ¿De ti? A ver, si me queda el señor grande yo no sé, ¿eh? Manos de mi mamá, brazos rojas No, hijita de Miguelita Esperanza Vamos a ver pues de qué está hecho tu caliente No sé si está con cuya cuya Yo no sé ¡Salud mamá! ¡Gracias por la donación mamá y a todos tus hijos! ¡Muchas gracias! Y bendiciones para toda la familia Mucha Rojas ¡Gracias familia Mucha Rojas! ¡Salud con toda la familia Mucha Rojas! ¡Gracias! Seco volteado ¿Ah? Suavecito ¿Ah? Más tarde ya voy a estar Shinta Shinta ya ¡Más tarde ya! ¡Más tarde ya! ¡Más tarde ya! ¡Más tarde ya! Vamos con la Josecito ¿Qué tal José? Bueno, feliz de estar con aquí Esto es mi querido Y aquí está la... ¡La sobrina! ¡Llana! 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 ¡Más tarde ya! ¡Más tarde ya! ¡Más tarde ya! ¿Conocer a su familia de San 두� мир? Para Grandes ¡Llana! ¡Llana taquilio! ¡Más tarde ya! ¡Gracias! ¡Aτί! ¡Vai bailando! y eso vamos chicas este es el torito chongos champana el pierito el chonay el pierito maría paola y le pierdo pues el torito loco loca gracias eso vamos eso vamos familia a que le tienen miedo no han pedido permiso que ha pasado miedo a uno ahí está chicas muévanse o se van a mover recién como es como es berlinita mucha así se toma con las vecinas esas vecinas que todos lo saben pues las pinkis pinkis ahí está pinkis pinkis no te equivoques no te equivoques no te equivoques vecina los hombres son traicioneros como uno como uno como uno como uno dice y seguimos gritando rico caliche quebranta pisco calidad 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 pura no te equivoques ahí está pues gracias familia mucha carmen toda la familia mucha carmen muchas gracias la familia ya tienes que venir ya todo lo que te pierdes si o no si si dile a mi hermana que ahorra también este verano para que venga claro que si ahí en Estados Unidos hay hay castellones si si o no hay orquesta poliórica banda no 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 hay no hay no hay pero Perú lo hace mejor las ventas todo Perú pues solamente Perú si o no 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 orquesta no no es un soldado es un soldado es un soldado jajajaja que se sirva el tío el tío más querido vamos Miguelito Miguelito gracias gracias familia mucha roja maño y vasito eso tío esperanza cuántos terrenos ya tendrás a tu nombre todo y a todo por eso pues la nuera mayor o la nuera jajajaja gracias tío esperanza toda tu familia muchas gracias allá para los United para mi amigo y bajito y eso sí oh muchachos sirve sirve el caliche sirve el caliche sirve el caliche mi presidenta Nancy dale su caliche acá va caliche caliche y eso ya está ya está el caliche ya vamos de pico de pico de pico de pico ya de pico ya eso sí cántale 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 escúchale eso sí y no 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 Salud, salud! Hola Miguelcito, quien te escribe? Ah, quien te escribe? Voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar! Y así, bailando! Es que me guste el riamme! Salud! Sí! Mucha! Vamos a uno! Gano número uno! Claro que sí, pues carnitos! No hay otro carnito, solo soy yo! Eso! Y hay que preparar el primer toro loco! Mi mochila con cuidadito, por favor! Amigos del Perú y el mundo entero Tenemos una donación por nuestro amigo Piero Calderón y... Ahí está, tenemos Piero Calderón y ¿quién más? Ana María, ¿no? José Piero Calderón Alvarado Ahí está Bueno, desde el Udilais, ya no del Chocoyape, sino del Udilais El Toro Americano Ahí está el Toro Americano Piero, le agradecemos especialmente por este torito Y espero que los días puedan bailar en esta placita donde bailaron Y también un saludo para María Paula María Paula Piero Y también para Zoraica, la mamá de María José Cristian Les doy un saludo para todos Muchas gracias Piero Calderón Una vida maestra, por favor, para Pierrito Calderón Por esta hermosa donación Gracias Piero Calderón Gracias Piero Calderón, pues, muchas gracias Muchas gracias Piero Calderón Claro que sí También tenemos otro, por favor, permiso por favor Tenemos otro, cariño ¿Dónde está el siguiente donación del castillo? Esperanza, mamita Esperanza También tenemos el Castillón, tanto como el bando Para nuestra cruz también, el Castillo No, ahorita Esperanza Unas cuantas palabras, pues, por toda la familia Mucha Carmen Ahorita Esperanza Bien Vamos Buenas noches, con la bendición de nuestro Patrón Nuestro, nuestra Santísima Cruz De Casachuno Señor de Ley Hoy, con el trape de emoción Estamos aquí reunidos Nos admira mucha Carmen Nos admira mucha Rojas Todos Los hijos De los patriarcas Esteban Mauro Mucha Huatucos Y el abuelo de Carmen Pérez Mis queridos abuelos Que en lo alto nos están agradeciendo Con todo el cariño y amor Lo hago En este crecimiento de Castillón El que amore a mi padre El que amore a mi padre El que amore a mi padre Mucha Carmen Y hoy De presente En la que mi madrecita Esperanza Rojas Pauca Hermano Iván Mucha Rojas La persona Miguel La amiga Miguel La Mucha Roja Estamos acá Con amor A la Santísima Cruz Felicidad 20% Y hoy día Estamos Gracias por Por este bello momento Que estamos empezando Hoy El 23 de mayo Y de esta manera Estamos empezando Nuestra Salud Y éxitos A toda la familia Un saludo Con mis queridos abuelos Hasta el cielo A Paudo Mucha voz Mucha voz Mucha voz Mucha voz Mucha tarde Hermano Iván Acá estamos con la familia Claro que sí Una viva maestros pues Para esta hermosa ocasión Hola viva Hola viva Presidenta Nancy Gracias Y miren todos por favor Miren miren 3 2 Están metidos 3 2 1 1 1 más 1 más 1 más 1 más 3 2 1 La vuelta Vamos Bailado Bailado Toda la familia Sañacina Pasen Pasen Chicas Esta chica Si quiere Dice Cero Da la vueltita Da la vueltita Avance Avance Saca Tu pareja Esa sí Vamos Diana Feliz cumpleaños Pasadito Esto Al estilo Santiago Vamos Gracias Eric Jiménez No, no, no Bailado Arriba Arriba Las ojitas Que viva Miguelita Miguelita Gracias Muchas gracias Por las oraciones Comina muchas Rojas Ay, ay, ay Venido Faitero Ay, ay, ay Vamos Y nos vamos Con nuestro Toro Laco Nuestra Baca Lola Loco Soltero Vamos Vamos El Chiquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos queremos! ¡Nos amamos! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Vamos, Chocaliche! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Chocaliche! 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 ¡Ya se van nuestros amigos del Rey! ¡Gracias, Piratería del Rey! ¡Y nuestro castillón! ¡Ahí está nuestro hermoso y bello castillón! Gracias pues a todos nuestros devotos Este es el cariño, la fe, la tradición En honor a ti Santísima Cruz Gracias Los canales que ya se van a bailar Ay, ay, claro, que se pongan a bailar pues Vamos chicos, vamos, bailando, bailando Para el mundo, ay, está de hincha uno Gracias hichas de uno ¿Dónde está mi tía Esperanza? Vamos a ir a Esperanza La nuera, su querido hijo Miguelito Ivancito ¿Dónde está Fiorella? Ahí está Fiorella Y es Santo Mil Hermosísimo Gracias Ivancito Fiorella Tala Hermilia, muchas rojas, muchas gracias Eso Bailando, bailando Es el toro loco Eso La corona, sale la corona No sale la corona Sale, sale Ay, 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 ay Se perdió el muchacho Se perdió ese muchacho Vamos chicas Al estilo del toril Ay, 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 ay Y para toda la familia Claro que sí Vamos Y dónde están mis amigos Los cachudos Ahí están los cachudos Eso Vamos, josecitos Nuestra víspera Alivación de chonguinos Familia mucha Carmen Eso sí Vamos chicas colágenas también Eso Eso Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Así, así! Esta chica tan de frío ¿Y es que habrá pasado? ¡Misán! ¡Tiene uno! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Salucha, salucha por la lucha! ¡Orquesta! ¡Sabrosito! ¡Y seguimos bailando al Estiva de Toril! ¡Vamos pues chicos, muévanse! ¡O se van a mover más tardecito! ¡A veces! ¡Gracias a la familia! ¡Muchas rojas! ¡Muchas gracias pues! ¡Qué hermoso detalle! ¡Con fe y devoción! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hermosísima! ¡Gracias, piratinería, el rey! ¡Y continuamos con la hermosa tierra de Sañas Grande! ¡Gracias! ¡Yau, muchachos! ¡Muchas! ¡Gracias, hermosa y linda familia! ¡Gracias! 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 Hermasísimo Y sigue bailando, sigue bailando Eso Señor de Relay Santísima Cruz de Arrogación ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Eso, chicas! ¡Vamos! 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 Y se vienen las bombardas Y se vienen las calles Y se vienen las calles Y se vienen las calles Vamos tía pues Dame un sal de caliche por favor Un sal de caliche tía No te olvides de TO1 Son los más chibolitos Esos chibolitos Ay, ay, ay ¿Qué familia? Familia Fernández Cristo Fernández Fernández Toro de Huancabelica Ya se viene el torín Gracias Un solo pie Un solo pie Vamos Ya se viene la cámara Nuestro toro Nuestro toro loco ¡Nuestro toro loco! ¡Gracias! 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 ¡Y seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahí está pues, ya comenzamos esta hermosa mañana con el rico desayuno, buenos días, buenos días con toda la familia, buenos días, ahí está Freddy, ahí está pues, buenos días, buenos días con toda la familia, aprovecho, aprovecho con el delicioso rico desayuno, aprovecho, aprovecho, ya nos preparamos pues, para este, ya todo el desayuno ya, a las 8, ahí está pues, la gente responsable pues, muchas gracias a toda la familia, Freddycito, de familia muchas a lo menos, que está brindando el desayuno, vamos a ver que nos han preparado, a ver dónde está la esposa, ahora pues, ahora pues, mamá se pone lentes negros, pues que habrás hecho ayer, para pasar piola, la familia muchas a lo menos brinda el delicioso rico desayuno, cierto? Cierto, sirve más Lili, Lili más sirve, me invita Liliana, unas cuantas palabritas pues, por este delicioso rico desayuno que nos brindas, este joven, estoy sirviendo con cariño, mientras esté en mi vida voy a dar mi voluntad, hasta que, por la fe, eso es todo, hay que servirnos la pobreza, claro que sí, a ver muéstranos un mundonguito, muévelo, mamá, ay, 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 chocolatea, chocolatea, como chocolatea así de la noche, en la víspera, así como chocolatea de la noche, dice, no hay chocolatito ya, por favor, sí, claro que sí, está castigado el chocolatito, por favor, papito, ya se cerró, Freddy, hoy día se da, fue Freddy, desde San Charly viene el desayuno, desde San Charly, San Charly, en qué parte nos queda esa mamá, el Parque Identidad, el Parque Identidad Huanca, no, desde la linda tierra de San Carlos, muchas gracias pues San Charly, el delicioso rico desayuno, gracias a la familia, mucha salome. Gracias a la familia, mucha salome. Gracias a la familia, muchas gracias. Gracias a la familia, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Y que paz descanse! ¡Samuelito Puchacarme! Para todas las nuevas yernas, para ti, Marciali, Liliana, Zoraida, Milo, Jorge, Esperanza, y todos los queridos sobrinos, Liliana, Tony, Felipe, Francis, Cristian, María Paola, Mónica, Fabiú, Canchy, Dayana, Joyce, ¿Qué va Miguel? ¡Charo! Gracias a la familia de Raúl, mucha Salamé, mucha Reyes, muchas venidas, muchas venidas y muchas venidas. muchas rojas y así en honor a la santísima cruz de rogación el señor de la ley ahí está el guapido y dónde están las palmitas las palmitas para la orquesta pues por las hermosas melodías y esto dice vamos bailando y así el tambo huancayo y 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 de esta manera nos vamos dirigiendo a la plaza principal de saños grande y y ya se viene la tona antara y y y hoy nos acompaña dos potentes orquestas nos encontramos amenizados por los sabrositos del Perú y América y 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 melodías de la orquesta folclórica, los sabrositos del Perú y América. Con esa prosa y elegancia de la chonguinada, ayudación de chonguinos, familia Mucha Carmen. Gracias por ver el video. Y ya vamos llegando a la plaza principal de Seños Grande, con toda la sedación de chonguinos, familia Mucha Carmen. Continuando el legado, de 1985 al 2024. Y seguimos continuando, año tras año. Con fe y devoción a nuestros fundadores, Esteban Mauro Mucha Huatoco, y la increíble esposa, Fidela, Honoria Carmen Pérez. También pues para nuestro Samuelito, Rovigilto Mucha Carmen, Marcial Corral Apolinario, Edwin Sotelo Gutiérrez, Domingo González, que paz descansa. Gracias a nuestro amigo Erick Mejía Ramos, y la señora Juana María Ospina. Ay, ay, ay. Avanzamos. Ahí está pues, amigos del Parú y del Mundo, pues continuamos en la linda tierra de Seños Grande. Ahí está pues las instituciones educativas, particular Villarreal, también que nos acompañan con todos los estudiantes, pues también tenemos, pues ya vamos a empezar esta hermosa procesión. También tenemos a nuestros amigos Héroes de Cenepa, el Tambo Huancayo, claro que sí, también tenemos al Colegio Ítalo Peruano, Sapienza. Claro que sí, pues ya nos preparamos para esta fe y devoción, tanto al Señor de Relay, y la Santísima Cruz de Arrogación de Pachachuño. Claro que sí, también pues tenemos, tenemos pues las alfombras. Una vez más, saludar a toda la comunidad, visitantes, que en este día nos hacen el honor con su visita, el anexo de Saños Grande. En este día de gozo, vamos a implorar la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en Cristo, un saludo cordial de parte de la institución educativa Héroes de Cenepa, en este día tan especial para todos nosotros, por celebrarse la fiesta patronal del anexo de Saños Grande, en honor al Señor de Relay y Casa Chula, deseando los éxitos a los priostes y a toda la comunidad en sus vidas futuras. Vamos a ofrecerle a nuestro Padre la oración, unas peticiones, vamos a pedirle unas peticiones antes para que Él guíe a nuestro camino, nos proteja de todo mal. Le decimos, por todos los cristianos presentes del anexo de Saños Grande, para que el Señor infunda en todos el espíritu de su amor. Roguemos al Señor, Señor de la Vida, escúchanos. Por los niños, jóvenes y señoritas de las diferentes instituciones educativas, para que el Señor los bendiga y le gane sus dones de sabiduría y amor, para salir adelante y seguir luchando por su progreso personal. Roguemos al Señor, Señor de la Vida, escúchanos. Por nuestra Iglesia y el descubrimiento de nuevas vocaciones para el servicio de su comunidad. Roguemos al Señor, Señor de la Vida, escúchanos. Con agradecimiento a nuestro Padre del Cielo, dirijémonos a Él diciendo la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu vida. nombre, vengan a nosotros, mi reino, hágate Señor, tu hogar, aquí en la tierra, que estás en el cielo. Amén, solos, paz y caramía, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor, y amor. a nuestra Madre de la Virgen María, y amor, y amor, y amor, homenaje a la Virgen María Auxiliadora, hoy 24 de mayo. Le decimos todos, Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios que salve María, Madre de Dios, juega con nosotros, tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos al Señor por ver, estos momentos de oración y unión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que nuestro Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Sigamos con la procesión. De esta manera pues, continuamos con la procesión, en honor a nuestro Señor de Relay, y también pues, a la Santísima Cruz de Arrogación de Gacha Chuño. Muchas gracias pues a toda la familia que nos acompaña, a todas las servicios educativas también, gracias a los héroes del Cenepa, de esta manera se va dando pues, esta bonita procesión, siempre pues con fe y devoción. Buenas tardes, con todo el anexo de Sayos Grande, aquí estamos presentes, también en Colegios Villarreal, para agradecer al Señor Cruz de Relay, y Casa Chuño. Vamos a implorar una plegaria, para ello les pido por favor, que quitemos las prendas de la cabecita, para hacer una oración. con mucha reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro, que estén salvos en el cielo, santificados, sean, llenos de los que nos muengan, a la segunda libertad, hacia la tierra, con la iglesia, 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 como también nosotros perdonamos, los que nos ofenden, no nos dejes caer en la situación, líbranos del mal. Muy bien, ahora sí, podemos ponernos las prenditas, vamos a agradecer también, hacer una oración a Dios, por el cuidado, que nos ha dado, ¿sí? Querido Dios, que puedas cuidar, de todos los presentes, de tus hijos, de todos los colegios, y puedas ayudar, a todos los enfermos, que están en los hospitales. Gracias por todo, un saludo. Gracias por agradecer, a la edición educativa, Viva Real, que también se hace presente, con esta hermosa alfombra. Gracias a la edición de chonguinos, de la familia Mucha Carmen, también pues tenemos a nuestros amigos, los abelinos, pues que nos acompañan, en esta bonita procesión. Yo sé que de todo corazón, es el segundo año, que nos está acompañando, y les pido hacer una oración, para toda la institución educativa, 30,211 años grande, para la plana docente, tan administrativa, y alumbrada en general. Comencemos con el Padre nuestro, que estás en el cielo, muy malo, que está en el cielo, y nos está en el cielo, llena de gracia es contigo bendita es el tratado a las mujeres que te vio entre Jesús Santa María Madre de Dios todos los pecadores así pues de esta manera continuamos esta procesión ahí está pues de esta manera se hace presente esta hoyita procesión nos acompaña la banda de nuestros abelinos Nueva Sociedad ¿Alguien que vea Nueva Sociedad? 24 de mayo pues gracias a la Nueva Sociedad 24 de mayo pues que también nos acompañan en esta bonita procesión a la Nueva Sociedad y a la Nueva Sociedad y a la Nueva Sociedad bien que sí así pues de esta manera amigos del Perú y el mundo se da la procesión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.